Y estamos al aire ya Vamos chilenos Esta noche lo vamos a lograr Una más Vamos Vamos chilenos Vamos Rafael Luis Vamos Métale vibrato luego aquí Lo vamos a lograr 24.500 rayas 0-3 El mejor público de la tarde está en el teatro Lejos Y la Miss Universo la única Está en Rengo Este es el aplauso para Cecilia Boloco Vamos a Rengo En la espalda Cecilia ¿Cómo estás Luchito? Aquí estamos bailando Un piecito de cueca en Rengo Fuerte el aplauso ¿Cómo estás Rengo? Quiero contarte que ha sido una tarde Maravillosa y llena de entusiasmo Llevamos largas horas recorriendo el país Y por supuesto queríamos recordar la cuenta Pero también comentarles a todos ustedes Que llevan horas, horas, horas Esperándonos Aquí Todas estas maravillosas Perdón Bueno, es mucho el ánimo y el entusiasmo Quiero pedirles un poquito que bajen Para que podamos contar un poquito Lo que ha ido sucediendo Hace 30 horas que salimos cada uno de nosotros De sus casas Para poder hacer este recorrido de sur a norte De nuestro país Llegando hoy día en la noche al Estadio Nacional Si Dios quiere Si la voz nos da Hemos recibido mucho entusiasmo Mucho cariño Grandes aportes Pero hoy día Hace un rato Cuando la señal No nos volvía a funcionar Porque hemos tenido algunos problemas técnicos Y hemos tenido que llegar Muy atrasados a algunas partes Dejando esperar a mucha gente Desafortunadamente Pero nosotros no hemos descansado Y cuando estábamos a punto de rendirnos Yo me encontré Con María Jesús Y María Jesús Me agarró Y en dos segundos Me hizo llorar Porque me dijo Eres mi ídola Me dijo Gracias Cecilia Por lo que están haciendo Y esa es la razón Por la cual estamos aquí Lo único que quiero Es caminar Para mí Para mí Y no significa 27 horas No Son 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 Un Todos los días Todas las horas Y son todos Son todos los días Y son todas las horas Y de Y de tratamientos Y de tratamientos Y de A los que están A los ojos Está ahí Este ya sí Este es el aplauso Para María Jesús Que realmente Nos ha hecho recordar De todas partes Nos hemos reunido hoy día Por la cual Todo Chile Se une En un maravilloso corazón Olvidamos las diferencias Hacemos nuestro aporte Nos ponemos la mano En el bolsillo Y en el corazón Para decir Que somos solidarios Que queremos estar Al lado de María Jesús Que queremos verla caminar No solo eso Queremos verla Bailar Y esta es una promesa Sí pues Juntas vamos a bailar Juntas en el escenario Vas a ver Cecilia Y ahora sigamos con la plata Que es lo que más nos importa En estos momentos Para que usted se venga al nacional Porque la estamos esperando Agente del banco aquí de Rengo Cuéntanos las novedades Rapidito Porque no nos queda mucho tiempo Bueno la comunidad renguina Se ha portado bastante bien Espero que los aportes Sigan repitiéndose Como hasta ahora Le quiero contar Que llevábamos la suma De 12.077.242 pesos Y 12.000 Oiga Estábamos el año pasado A esta hora Y el año pasado En la teletón del año pasado Llevábamos 11.000.875.495 pesos Bien vengo Es decir Estamos un poco más arriba Pero necesitamos aumentar esta diferencia Bueno Pero Claudio Tenemos algunos aportes muy importantes Están Aquí tengo entendido Los empleados de AgroSuper Que también se han querido ser presentes ¿Cuál es su nombre? Y cuéntenos ¿Cuál es el aporte de AgroSuper? De los empleados Nosotros Somos de AgroSuper Rosario Les quiero agradecer a todos mis compañeros Por el esfuerzo Muchos de nuestros compañeros Dieron hasta tres veces el aporte Hicimos una campaña de un mes Agradezco Su tesón Les doy las gracias Por todo este esfuerzo adicional La suma es de Tenemos 4.644.800 pesos Los trabajadores de AgroSuper 4.644.800 pesos Y finalmente tenemos también aquí el alcalde A don Claudio Fernando Perdón Zapata ¿Cómo está? ¿Cuál es el aporte del municipio En esta teletón? Lo que consiste con el apoyo del gobierno regional En tener un ascensor Para que suban especialmente los menos válidos Hacer los trámites de la oficina de municipalidad Y el registro civil Y también un minibus Para menos Minus válidos Para los niños que están acá De la escuela de Santa Teresa de Nareto Muy bien Muchas gracias Al municipio también Y me quiero despedir rapidito Con una noticia maravillosa Vamos Coico Coico Yo creo que va a ser un récord nacional No puedo irme sin que nos deiga Usted Venga para acá Su nombre De dónde viene Cuántos habitantes tiene Y cuántos recaudaron Mi nombre es Cecilia Sáez Soy la secretaria municipal De la comuna de Coinco Son 6.200 habitantes Y las personas que estamos acá Representamos a la comuna entera Y en el año 2007 Hemos recaudado la suma De 9.200.000 7.200.000 736.000 pesos 736.000 pesos 9.000 millones de Coico Realmente Fantástico Con este aplauso Para todos ustedes Muchas gracias Nos vemos esta noche Y que todos juntos Logremos la venta Así es Gran trabajo Un aplauso tremendo Para Cecilia Bolopo Una gran pega Crece nuestra gran amiga Cecilia Carolina Y una gran pega Están aquí